Estamos aquí en la quinceañera de Arely Luna, ya pues agradecidos con todos porque por este momento que pasó, fue un fin de semana que a mí me encantó porque recibimos familia, amigos y pasamos momentos muy lindos. Gracias a todos porque nos acompañaron, porque este momento es algo que vamos a tener para recordar y gracias a todos porque esto fue lindo y pues agradecida con todos. Gracias por acompañarnos y my name is Arely Luna. Bueno, hemos estado ya esperando y este, todos ya listos, con gusto porque vamos a recibir a la familia, amigos y es algo que a ella le queremos dar gusto, algo que ella quiere tener y me da gusto que le vamos a dar lo que ella quiere. ¡Suscríbete al canal! 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 Mis amigos también han puesto en mucha práctica para que continúe, y estoy thankful for that. Te acercaré como vencer, como amarte sin caer, por ti te miro y puedo decir, mis dudas se van de alguna manera y no están. Te acercaste, podría morir y esperarte en la vida, no tengas miedo a sentir, te amaría por mil años más. Amarte por mil años más. No hay tiempo de ya estar, siento, me debo atrever, nada impedirá decirle. Cuando esté frente a mí por siempre. Yo te cuidaré, cada respiro guardaré. Te acercaste. Podría morir y esperarte en la vida, no tengas miedo a sentir, te amaría por mil años más. Amarte por mil años más. Yo siempre supe que te encontraría, no hay tiempo para decirte amaría por mil años más. Amarte por mil años más. Amarte por mil años más. Amarte por mil años más. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. We started having the padrino that helped out to make this event happen. They come up and give the quinceañera their gifts and their crown and change their shoes from a young girl to a young woman. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, no olvides! Where they put the crown on my head. Honestly, I'm really forward to all that work. Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás Paseando en tu jardín Mil mariposas Comenzaron a decir Cosas hermosas La más bella de las mil Besa una rosa Y después se fuese a ti Maravillosa Dime si tú hoy quieres bailar con el sol Quiero bailar con el sol de el vals de las mariposas Contigo Cada día en tu jardín Te veo hermosa Como una de las mil Mil mariposas Tú me enseñaste a bailar Entre tus rosas Te veo hermoso en tu jardín 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 Y después de irme Técalice Te veo hermoso en tu jardín Y después la dimensión ¡Gracias! 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 I feel like it's going to be a way for a party to be from your young woman to your a little bit more mature women. I love you so much. Thanks for being the best sister. I'm tough on you all the time. You know, I love you. I just want you to, you know, grow up and be a good woman and stay strong and do what you want. I just hope she, you know, grows up and gets to, you know, she's always told me she wanted to be a dentist. I hope she can conquer her dreams and go big. And I just bless that upon her life. You look beautiful and I love you. I'm pretty proud of them for stepping up and doing it right. You know, a lot of times when I was in it, I was forced around to play around a lot. These guys stepped up to play and got it done. Well, I hope she appreciates everything we have done for her and she can look back and see the sacrifice that we have made to give her this dream of hers. And her special birthday was just one time when they turned 15 from home from a young lady or young girl to a young lady. And I hope she chooses her choices wisely and becomes as successful as she is today. We are proud of her and how she has developed herself that she's not a girl that we have to stay on top of to get her homework done and get things done in general. I hope she does on her own. And she helps out a lot in the house and we all have our bad times and our good days, but, you know, there are very few of them. I hope from here she can value what she has and what her parents do for her and for the future that she has a bright future in front of her. And hopefully she makes great choices that she can see her family here that has supported her and her friends that have come also from far away that to see her and know that she's going to be someone special. She's happy because she's happy because she's happy because it was something further than what we were expecting. She's happy because she's there now, when she's at the same time and says she spends the time than what it was. y a mí me gustó cómo salió todo, mi hija, los bailes, estar ahí llorando y todo fue, no sé, me gustó todo y pues yo estoy agradecida con todos porque vinieron y porque nos ayudaron a hacer este momento bonito y algo para recordar y para que estemos todos juntos otra vez, espero muy pronto